En el marco del Día Mundial contra la Tuberculosis, los servicios de salud de Oaxaca, a través del Centro de Salud de San Pedro Ixtlahuaca, realizaron muestras a pacientes que presentaron síntomas de la enfermedad. Al respecto, la jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles de los Servicios de Salud de Oaxaca, Carla Cruz Martínez, indicó que en el estado la población está más propensa a padecer tuberculosis en edad reproductiva y mayores de 60 años. Estos últimos es debido a que presentan bajas las defensas. Son que generalmente es la tos productiva, muchas veces tiene congitos de sangre, fiebres nocturnas, también hay baja de peso. Estas son las características principales que tiene la tuberculosis. Las personas que tienen tos, sin importar el tiempo de evolución, tienen que acudir a los servicios de salud para la toma de una baciloscopia, que es el tipo de muestra de la tuberculosis. Además, indicó que el 80% de casos de tuberculosis es de tipo pulmonar, por lo que se recomienda realizar el análisis de la expectoración. Bueno, año con año cerramos alrededor de 800 casos, cerramos con 790 casos en el 2014, que los encontramos en todas las regiones del estado. El mensaje es que toda persona que tenga tos productiva, sin importar el tiempo de duración de la tos, acudan a los servicios de salud. La atención es gratuito y el medicamento de igual manera es gratuito. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.